de ambas cámaras legislativas del PLD manifestaron su total rechazo ante una posible modificación de la Constitución. Confiaron en que el partido gobernante carece de las fotos necesarias para pasar el proyecto. Iván Lorenzo, vocero de la bancada morada en el Senado, denunció que el Departamento de Comunicación del Gobierno contrata robots para generar tendencias en redes sociales y manipular a la opinión pública, por lo que anunció que someterá una solicitud de invitación a la ex encargada de Comunicaciones y actual ministra de Cultura, Milagros Germán. Si ellos, al igual como lo han hecho en términos de redes sociales y comunicación que han contratado robots, lo van a contratar para modificar la Constitución, pues que le vaya muy bien. Quisiera ver el escenario donde el PRM presenta una propuesta donde la oposición de manera general ha estado en desacuerdo una propuesta de modificación constitucional por no tener los elementos suficientes que puedan permitir exactamente la justificación de la misma. Las declaraciones fueron ofrecidas antes del encuentro del Comité Político del PLD, que se encuentra reunido en estos momentos a puertas cerradas para tratar temas de organización y preparación de cara al proceso electoral del 2024, informó el vocero de comunicación del partido. Cambiamos de tema. La aparición de un brote de sarna en Haití no pone en riesgo el jugoso mercado de ropa de paca, ya que a pesar de la falta de higiene que podría convertir a los textiles usados e importadores desde la vecina nación en una posible fuente de contagios, su clientela no duda en adquirir esos productos en las arterias comerciales de la capital. Especialistas de la piel aseguran que es imposible que esa enfermedad cutánea se propague a través de la ropa y que es más común de lo que parece en el país. J.C. Capichán nos tiene más detalles en directo desde el circuito comercial de la Duarte con París. Gracias a CIES, aunque según especialistas en dermatología y epidemiología, el uso de ropa de las populares paca no puede contagiar la sarna detectada en Haití. Las personas que compran usualmente estas prendas de vestir indicaron que tras llegar a sus casas lavan bien los artículos que adquirieron para evitar infecciones cutáneas, mientras que otros señalaron que las usan sin higienizarlas y no han tenido mayores inconvenientes. Yo la lavo con ace, jabón y cloro, lo que se le echa, ya usted sabe, lo que se le puede echar cloro y no la dejo mojada en ace y en jabón de cuava, y si hay que echarle un poquito de agua caliente, se le echa, porque es así, hay que cuidarse. Yo me la pongo así, me cambio, me voy para Nueva York con ella, para todos lados. Los encargados de esos comercios de la Duarte con París aseguran que compran, almacenan y revenden las vacas que pasan por un proceso de higienización para evitar bacterias y enfermedades entre sus clientes. Porque eso viene como un proceso de diario, es un polvo que se comuna una vaina blanca que le echa. De su lado, epidemiólogos y dermatólogos piden a la población no alarmarse por el broto de sarna recién detectado en Haití. Tras asegurar que esa enfermedad cutánea es muy común en el país, se aclararon que no se contagia por el uso de ropas. Da sentido, invitaron a la población a seguir recomendaciones para evitarla. En República Dominicana existe mucho, como existe en Haití en todos los barrios. Yo traté una familia de callaces de seis miembros, que estaban ahí y se trata y no hay problema de eso, y no hay que alarmarse de eso, porque sepan de cada día. Es una enfermedad donde lo más importante de todo es la higiene. Por eso nosotros decimos que el cambio de ropa, de camas, sábanas, toallas, ropa que usa el paciente, debe cambiarla todos los días por una semana. Por el brote de sarna, que según autoridades haitianas no representa ningún peligro para República Dominicana, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica en los hospitales de la zona fronteriza para asesorarse que los pacientes que lleguen no tengan ninguna alteración sospechos en la piel. Por el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Chasie, gracias.